¿Piru? ¿Belu? ¿Qué hacés acá? ¿Te robaron? No, no, no me robaron. Lo que pasa es que estuve pensando lo que vos me dijiste. Y si todavía se puede, me puedo quedar acá. ¿Cómo se puede? ¿Cómo todavía se puede? Obvio que podés ponerte cómoda. Guarda con estas cosas que son desastres. Quédate todo lo que quieras. Esto no será el paraíso, pero hay buena onda. No, pero está bueno. Le faltan un par de arreglitos, pero está bueno. Sí, sí, nada que se pueda arreglar con un poco de cemento. ¡El baño! ¡El baño! Anda, anda, yo te espero. No, sabía que me estaba olvidando de algo. ¿Qué hago ahora? Se rompió un caño en el baño. Y justo cuando yo me encontré con vos, iba a comprar las cosas para arreglarlo. Fran me mata. Fran me mata. Sí, porque ahora ya cerró todo, Pirú. Tranquilo. Tranquilo. Fran es un tipo muy racional. Es un tipo que sale de cualquier cosa. Bien. Y ya se deben haber arreglado solos. Yo estoy segura de eso. ¿Segura? Sí, vamos. 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 Gracias.